Hoy en Ventaneando, el cierre del terrorífico episodio que vivió Alfredo Adame afuera de su casa. Siguen surgiendo los testigos en el juicio de Pablo Lyle y ahora uno de ellos afirma que Juan Ricardo Hernández sí estaba a punto de morir. Reviven a José José en su tercer aniversario luctuoso y les contaremos qué miembros de su familia asistieron y quiénes no. ¿Qué pasará con el traslado de Alejandra Guzmán de Washington a México? Les tendremos todos los detalles. Ventaneando a las 3. ¡Gracias!